Crack, ¿Extrañas este vehículo? Yo sinceramente extraño cualquier tipo de vehículo para movilizarnos por el mapa un poquito más rápido. Quiero que dejes en la cajita de comentarios cuándo crees tú que van a colocar un nuevo vehículo en el juego. ¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les traigo un video de cómo conseguir este skin que están viendo de fondo, la luchadora, la nuda. Este skin pertenece al Winterfest, es decir, al festival de invierno. Recuerden que podemos conseguir dos skins gratuitas con las recompensas del festival de invierno. Una sería la que es como un árbol de navidad y la otra sería esa que acaban de ver en pantalla. Antes de empezar este video quisiera mandarle un saludo a C.CarlosMC, Julián, Sebastián, Tapia, González, Luis, Gabriel, Pablo, Alexander, Oyervides, Guti y a Derrami. Estos cracks se ganaron un saludo porque me siguieron en mi Instagram que es Santiago Gaglione como estás viendo en pantalla. Es así de sencillo crack, de verdad me apoyarías muchísimo haciendo esto y además te vas a ganar un saludo en mi próximo video. Los que no he saludado no se preocupen que los voy a estar saludando en los siguientes videos. Así que bueno, ¿qué tenemos que hacer para conseguir este skin a día de hoy? Bueno, primero que nada vamos a tener una condición bastante importante, como ven tenemos un montón de regalos. Pero no vamos a poder abrir estos que están aquí a la derecha, como ven el árbol de navidad que es el skin. El ala delta de Star Wars y el otro sinceramente no sé qué es. Y por acá a la izquierda también tenemos un montonazo de regalos, como ven este regalo que es el más grande no me deja abrirlo. Me dice ahorra para el último porque esta es la skin. Pero la forma de conseguir este skin a día de hoy es abrir todos los regalos que están del lado izquierdo. No podemos abrir ninguno de los regalos que están a la derecha. Es decir, la skin del árbol de navidad, el ala delta de Star Wars. Yo sinceramente ya había abierto estos regalos, pero esto lo estoy haciendo con otra cuenta. Como ven me decía, abre 11 regalos porque no he abierto ningún regalo en esta cuenta. Así que aproveché esta oportunidad para abrir todos los regalos de la izquierda. Así que les dejo la recopilación abriendo todos los regalos. Y al final como consigo la skin para que no se aburren. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como ven cracks, aquí me dan el skin. De verdad que está bastante chula, está bastante linda. Prefiero ver esta 10 veces antes que el árbol ese de navidad. Porque además no se ve nada cuando usas el árbol de navidad. No me gusta nada, pero por favor déjame en la cajita de comentarios cuál prefieres tú. Si esta o el arbolito ese de navidad. A mí sinceramente me gusta muchísimo más este skin. Cabe destacar que si tú no puedes hacer esto porque ya abriste algún regalo de la derecha. Simplemente tienes que esperar al último día y ya vas a poder reclamar este skin. También cabe destacar que Epic Games todavía tiene una mochila encriptada para nosotros al final de las recompensas. Debería de ser una recompensa bastante chula porque si Epic Games todavía la tiene encriptada es porque tienen algo preparado. Será una sorpresa. No lo sé, ya veremos. Y bueno chamos, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya sido de mucha utilidad. Recuerda suscribirte al canal, es completamente gratuito. Y de verdad que me apoyarías muchísimo. También recuerda que me puedes seguir en Instagram como estás viendo por allá arriba como Santiago Gaglione. De verdad que te lo agradecería bastante y además te ganarías un saludo. Recuerda que me puedes apoyar utilizando mi código en la tienda de Fortnite como Santiago Gaglione. Esto le da dinero a todos los creadores. Deja tu like, comenta, comparte si te gustó este video y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.